¡Gente! ¿Sudamericanos? ¿Terminó el partido? ¡Uy, boludo! ¿Qué pasó? ¡Uff! ¡Qué partidazo, eh! ¡Ey! ¡Para, para, para! ¡Por favor! ¡Ey! 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 ¡Tremendo chiste, loco! ¡Tremendo chiste! ¡No me pueden decir que no! ¡Vamos con el resumen! ¿Les parece? ¿Vamos de una? Salud de Economía Perú y Canadá No salieron a nada Bueno, pasa Juan, pasa ¿Qué se le va a hacer? Es así Eh... Zúrganme, espero que tus videos y análisis Así sean de otras selecciones Eres un crack, un abrazo Gracias Luchito, también para vos Un saludo grande Y bueno, le voy a dar play Vamos de una Eh... Vamos a arrancar con... Con el partido Y se van a dar cuenta Primero vamos a ir con las formaciones Que seguramente van a estar acá en pantalla Miren, acá estamos Flores Lapadula Los dos delanteros ¿Por qué arranqué desde arriba? No lo sé Es la primera vez que un eh... Periodista arranca desde ahí arriba Vamos a arrancar de abajo Gallese o Galece Como quieran llamarlo ustedes en el arco Andy Polo Que para mí venía siendo una de las mejores eh... Actuaciones de la selección peruana Por la banda derecha Eh... Tres centrales abajo Clásico de... De Fossati esto Clásico también de los últimos partidos de Perú Araujo Zambrano Y Callens Los tres centrales que van a estar abajo Advíncula Capitán Y una lástima lo que le pasó al rayo Advíncula La verdad Una cagada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es así... El fútbol es así Es una... Es una lástima Eh... En la mitad de la cancha Tenemos a Peña Y Quispe como internos Dos chicos que a mí me gustan mucho Eh... Quispe es el futuro del fútbol peruano Sin dudas Y Cartagena como 5 tapón Después los dos delanteros Flores y Lapadula Atentos con esto Porque va a ser fundamental Los dos delanteros que tiene Perú En esta formación Porque si se dan cuenta Jugó el contragolpe El primer tiempo Perú En el segundo tiempo Empezó a manejar mucho más la pelota Empezó a toquetear más Y pudimos ver un poco Una selección peruana más Incisiva Y más ofensiva Pero... En lo que fue el primer tiempo Fue puro contragolpe Perú Y por momentos quedó muy mal parado atrás También esa es otra de las cosas Que quiero decir ¿Te aburrió el partido? Me pregunta Fútbol Salva La verdad no me aburrió a mí A mí no me aburrió Yo sé que a mucha gente Sí le aburrió A mí particularmente No me aburrió Me pareció un partido bastante Eh... De ida y vuelta Sí estuvo O sea, te dolían los ojos De los pases que erraban Porque eso es cierto Hay que reconocerlo No hubo calidad de pases No hubo calidad de juego Pero sí estuvo bastante ida y vuelta Y por momentos Hizo muy entrecortado Eso sí Pero... Ustedes saben Yo se lo voy a decir a Mati Que está acá Yo voy a defender a muerte El fútbol sudamericano Siempre Siempre Hoy se lo dije Para mí la Copa América Es mucho mejor que la Eurocopa Se lo dije a... A mis amigos Y... Y bueno... Claramente voy a defender a muerte la Copa Vamos ahora con la formación De la selección chilena Chile salió Con Bravo en el arco Esperen que lo voy a dejar Para que vean los suplentes también Bravo en el arco Línea de 4 Clásico también del Tigre Gareca A veces puede jugar igual Con una línea de 3 Pero la mayoría de las veces Vamos a ver un clásico 4-4-2 Que de hecho es lo que le dio Tantos resultados contra Francia En los amistosos Eh... Isla por la banda derecha Lateral independiente Mucha jerarquía Siempre lo digo Es el único jugador Que tiene jerarquía independiente Es Isla Y para mí hoy en día El mejor lateral derecho Que tiene Chile Lichnovsky Y Pablo Díaz En la zona defensiva Que para mí no sufrieron mucho Y después Suazo Como lateral izquierdo Doble 5 Clásico Pulgar Y Marcelino Núñez Atentos con Marcelino Un jugador a seguir En esta Copa América Mucha calidad Mucho toque Mucha visión de juego Mucho panorama en la cabeza Marcelino Núñez Es un jugador a seguir Alexis Sánchez Y Valdés O sea Alexis Sánchez Por la banda izquierda Moviéndose más por el medio También Y por momentos jugando Casi que de delantero Y Valdés Si retrocediendo Y por momentos Convirtiendo Al mediocampo En 3 mediocampistas Núñez Jugando de interino izquierdo Valdés Perdón De interino derecho Y interno perdón Interino no Interno Y pulgar como 5 Y después arriba Estaban Vargas Dávila y Sánchez Por momentos Esto se transformó En un 4-3-3 Sepanlo yo también Y otra cosa Que quiero aclarar Hoy a la selección chilena Para mí le faltó El mejor jugador Que tiene Y se van a preguntar ¿Quién es? Y quiero que me lo dejen En los comentarios Loco Quiero que me dejen En los comentarios ¿Cuál es el mejor jugador De Chile para ustedes? Sacando a Alexis Sánchez Y a Vargas Y a Marcelino El mejor jugador De la selección chilena También Otro que voy a decir Ojo con este Acabo de salir del arbusto Imagínense esto Salgo del arbusto Y les digo Ojo con Darío Osorio Simplemente Síganlo a Darío Osorio Está con una lesión Todavía Creo que todavía No está bien físicamente Por eso no está Yendo desde el arranque No está siendo titular Pero es un jugador Que para mí Tiene que estar Siempre tiene que estar Así que Darío Osorio Es uno de los chicos Que hoy le faltó A la selección chilena Vamos con el resumen Porque se están quejando Por ahí Entonces dale Vamos a ver una con el resumen Así lo ven Y ya se pueden ir tranquilos Acá estamos viendo La primera jugada De peligro Entre comillas Un centro al área Fosati en pantalla Ahí lo estamos viendo Sigamos con el resumen La primera jugada De peligro No sé exactamente En qué minuto fue Pero fue para Chile Fue para Chile Fíjense que los primeros Tres minutos Son de puro pelotazo Puro centro al área Se termina lesionando Advíncula Esperen que quiero ver En qué minuto fue Lo de Advíncula Advíncula se lesiona En el minuto 35 Ingresa Marco López No sé en qué minuto Exactamente se lesiona Advíncula Pero bueno Se termina lesionando Y en el minuto 35 Termina saliendo Se lo vio con mucha bronca En el banco de suplentes Y más teniendo en cuenta Que es el capitán Del equipo Eso duele mucho más todavía Así que El que merece Todos los aplausos Bravo Face Blue Smiling No sé qué significa Face Blue Smiling Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Un partido reñido Me ha tocado madrugar Mucho con este horario De Asia Pero la Copa América Es God Taiwán Juan ¿De dónde lo estás viendo? ¿Desde Asia lo estás viendo? ¿O desde dónde Te está quedando a vos El horario tan así Tan descolocado? Y se lesiona Por poco Lichnowski de Chile Bueno También Estuvo cerca de lesionarse Hubo muchos problemas ¿Estás seguro Que no te salta Copi Y te preguntas Fútbol Vamos a tratar De que no salte ¿No? Bueno Si salta No pasa nada ¿Qué se le va a hacer? Pero estamos viendo Un resumen Que está en Youtube Así que estamos en regla Creo yo Pero igual De todas maneras Lo voy a ir pausando Y les voy aclarando Lo voy pausando Por esa situación también Voy a tratar De que no De que no se vea Tanto así Este partido Estuvo aburrido Más aburrido Que Francia y Holanda Dice Ricardo Todos lo vimos En Fútbol Juan ¿Cómo sabes? Y vamos a ser sinceros ¿Quién tiene DirecTV Acá en Argentina Por lo menos? Es muy complicado Que se yo Bueno Sigamos con el resumen Igual Minuto 8 Recién Bueno Minuto 9 Centro al área De Perú Se va largo Fíjense que Los primeros 10 minutos No pasó nada No pasó absolutamente Nada Y claramente Si se perdían Estos minutos de juego No iba a pasar Mucho Pero quiero ir con La primera jugada De peligro Al final Elegí un resumen Muy malo Bueno Acá Luchado Esta jugada Para mí Resume el partido Luchadísimo Luchadísimo Empujando Metiendo Yendo a chocar Pocos pases Poca triangulación Esto también Resume el partido Un pelotazo A cualquier lado No va a ningún lado Esa pelota Acá viene la jugada Peligrosa del partido Que para mí Fue la mejor jugada Del primer tiempo Porque Chile juntó Tres pases O sea Fíjense que Con tres pases Nos conformamos Direct y qué cosa Dice Axel Yo traté De comprar Direct y Vigo Acá en Colombia La pasarela de pago No funciona Es un bodrio La plataforma ¿Viste? Chris Bill Es tremendo Es muy malo Vamos a ser sinceros Vamos a hablar de eso También No en algún momento Es muy malo Todo lo que está haciendo La transmisión en general De Copa América Es malísimo Pero en todos los países Creo Sánchez no debe jugar más No, sí Sánchez tiene que seguir jugando Bueno, vamos con la primera jugada De peligro Triangulación por la banda izquierda Gran pase de suazo Centro atrás Y para qué te traje Alexis Yo lo amo Lo banco a muerte Al niño Maravilla Pero qué pasó acá Mirá Esta cara lo resume todo Qué pasó Maravilla Qué pasó Sánchez querido No, no, no Lo que me dolió Esta jugada Me dolió mucho No por el hecho De que quiera quedar en el Chile Sino por el hecho De que Un gol al partido No saben lo bien Que le hubiera venido O sea Si esta pelota entraba Cambiaba todo Cambiaba absolutamente todo Miren lo que es esta jugada Yo creo que le pica Ahí Ese pique que le hace justo ahí Hace que la pelota Se le levante Y le termine pegando No sé No sé con qué le pego La verdad Con la punta del pie No sé Pero fíjense que O sea Es impresionante esto Está solo Al lado de Galese Al lado Es un centro muy bueno Para empezar Y bueno Mejor que esta chance Que vas a tener Por eso les digo Que para mí Chile mereció ganar Tuvo la más chance La más clara del partido La más clara del partido Fue para Chile Fue para Alexis Sánchez Lejos Y la falta de Vargas Y esta es la jugada De peligro Que para mí Fue la última Del primer tiempo Y a su vez También fue la más clara Para Perú Un cabezazo Que encima O sea También llegó de la mano Un empujoncito Bueno Hubo de todo un poco ahí Pero bueno Más que esto No tuvo Perú En el primer tiempo Bueno Vamos con el segundo tiempo Porque el segundo tiempo Justamente Viene a lo que dice Elvia Mereció meter un gol Y es cierto Perú en el segundo tiempo Fue diferente Fue otra cosa Acá estamos viendo Bueno La jugada de peligro Que tuvo Perú Finalizó el primer tiempo Y el segundo tiempo Fue más o menos Lo que vimos En el final del primer tiempo Acá estamos viendo Una de las primeras Jugadas de peligro Que tuvo en el segundo tiempo La selección peruana De la mano de Lapadula Una lástima esto A esto me refiero Cuando les digo Que el partido no fue aburrido Fue entretenido Porque hubo situaciones Pero Por momentos Te dan ganas Arrancarte los pelos Porque decías ¿Cómo puede ser? Miren esta jugada Por ejemplo ¿Cómo le va a pegar así La Lapadula? O sea Espera un segundo Vamos de vuelta Vamos de vuelta Con la jugada de Lapadula Porque es tremendo ¿Cómo le va a pegar así De puntadita Despacio Sin ganas? Es tremendo esto Pero bueno Pasó La jugada pasó Termina siendo una gran Atajada de Bravo acá Que estuvo atento No se jugó un palo Y terminó esperándola Nuevamente Otro centro hacia atrás Acá La pelota le cae Al medio Esta no es una jugada Del todo Clara Porque se termina ensuciando Ahí con ese disparo De Lapadula Pero Es clara al fin y al cabo Porque estás En el área chica Definiendo contra el arquero Entonces Es denominada clara Y ahí ya estamos viendo En el ping pong Que ya estaba ganando 2 a 0 Perú O sea El segundo tiempo Fue mucho más claro Perú Chile fue Aproximaciones Así Centro Salaria Pero bueno Perú tuvo este tipo De situaciones Que podrían haber terminado Un gol tranquilamente Acá no llega Paolo Guerrero Por También Un poco de energía Nada más Un poco de velocidad Esta es la jugada clara Que les digo Acá podría haber sido gol Esto Y podría haber sido gol Más que nada Por el rebote Que da Bravo El rebote que da Bravo Le termina cayendo Justo a Paolo Ahí Y no la puede empujar Esto es increíble Miren La pelota le cae ahí Paolo la empuja Pero No la llega a puntear Como para saltar A Bravo Entonces no termina Haciendo gol Pero bueno Ahí ya estamos viendo 3 a 0 3 a 0 La jugada de peligro Perú contra Chile Ayer el dibujo Mencionó que el estado El estado de la cancha Perdón Porque parece un trampolín Y eso afecta el juego Bueno eso también Las canchas no están siendo Las mejores Igual creo yo que hoy Por lo menos Chile jugaron Y Perú jugaron Una cancha que Parecía linda Así que Desde ese lado No tengo mucho Para quejarme Que dice Sladex Me gustó el partido De Brereton La verdad Buen revulsivo Desde que entró Dio muchas opciones Y pues por parte de Perú Polo gran extremo También estoy de acuerdo Con Sladex Estoy de acuerdo Me gustó el partido De Brereton Cuando ingresó De hecho ahí estuvimos Viendo el cabezazo Que tuvo Que se va por esto De arriba Del travesaño Y también me gustó Polo Polo para mí Es una de las Armas que tiene En ese sentido Para atacar La selección peruana Otra de la jugada De peligro Acá en este caso Un pase Un centro al medio Que miren Miren esto Miren a Brereton Lo están siguiendo A Brereton Les voy a dar La posibilidad De seguirlo Lo estoy marcando Con el mouse No sé si lo ven Brereton está acá Ustedes síganlo A medida que se va avanzando La jugada Miren yo voy avanzando Poco a poco Miren como entra Solo por ese medio Por ese carril Que deja Por esa pasarela Que está dejando Perú Voy a seguir avanzando Así eh Poco a poco Voy a ir avanzando Mati dice Que poco que se patea Desde afuera del área Bueno eso es otra De las cosas Que me mencionaba Hoy Mati Lo poco que patean De afuera del área Tanto en la Eurocopa Como en la Copa América Y eso es verdad Últimamente no se patea Mucho de afuera del área Y por momentos Este tipo de partidos Se destraban así Y encima Hay buenos pateadores Lo tenés a Alexis Lo tenés a Marcelino Por parte de Perú Tenés a Quispe Peña También Peña Patea muy bien Bueno quiero que sigan Acá a Brereton Esperen que voy a seguir Así adelantándolo Poco a poco Esta jugada Si el centro pasaba Para mí Era gol de Brereton ¿Qué quieren que les diga? Miren Brereton Estaba solo Si le tiraba el pase Un poquitito más atrás Era gol Este era gol Seguimos Seguimos El exceso de falta Se evidencia La falta de talento Y aún falta Barzil Que es otra licuadora Me hizo falta goles La verdad Pero bien encuentro Aunque se me hizo similar A Francia y Holanda Bueno Francia y Holanda Fue muy parecido En cuanto a situaciones de gol Y también No patearon al arco Pero bueno Este centro para mí Si pasaba Era gol de Brereton Esta jugada para mí Es clara también ¿Qué quieren que les diga? Mirá estaba solo Brereton Bueno sigamos Sigamos porque Hay que seguir Hay que terminar el resumen Pero bueno Ahí está El abrazo de Fossati y Gareca Dos técnicos Bichos Inteligentes Saben a lo que juega Cada una de sus selecciones Fue un partido raro Un partido brusco Un partido trabado Fue un clásico Básicamente fue un clásico Y por eso el partido Termina quedando 0 a 0 Y por eso se jugó Como se jugó también Así que Sepan distinguir Lo que es un partido De lo que van a ser Los próximos partidos Yo no creo que Perú Juegue así contra Canadá No creo que Chile Juegue así contra Canadá Va a ser otro contexto Diferente Otro escenario Diferente Otra cancha Otro rival Va a ser diferente Va a ser todo diferente Así que No se queden solo Con lo que vieron hoy Obviamente fue un partido Malo en cuanto a las definiciones No fue aburrido Como todos dicen Pero bueno La introducción quedó graciosa La introducción quedó graciosa Conmigo tirada ahí Como se conocen Se respeta mucho Exactamente David Exactamente Exactamente